Bienvenidos, bienvenidas un día más a Henny Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España, porque aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español. Así que si te gustan todos estos temas, te invito a que te quedes. Hoy tenemos el episodio 60. Sí, 6-0. Ya tenemos 60 episodios más, así que si no los has escuchado todos, ya sabes. En cuanto termines de escuchar este podcast, ve a escuchar el resto, porque seguro que te interesan. Y ahora sí que sí, episodio 60. ¿Y de qué vamos a hablar en el episodio 60? Pues de un tema que os gusta muchísimo siempre, expresiones en español. ¿Pero qué tipo de expresiones vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver expresiones con la palabra nada. Muchísimas veces escucho estudiantes que están leyendo libros en español y que no llegan a entender 100% algunas de las expresiones, van a Google, las buscan y... ¿qué pasa? No las encuentran. Bueno, pues para eso estoy yo, para ayudaros y para intentar haceros entender estas expresiones que son un poco más del día a día, un poco más de la calle, que muchas veces incluso no están bien explicadas en Google, porque las puedes encontrar en algún foro o alguien que explica, algo en internet, pero no hay algo exacto y es un poco complicado, sobre todo, saber utilizarlas después. Así que a eso os voy a ayudar hoy en este podcast. Pero antes, como muchas veces hago, os voy a hablar de una palabra un poco confusa en español. Y esta palabra es nueve y nuevo. Tenemos dos palabras en realidad. Una que es nueve, es el número nueve, y la otra que es el nuevo, de algo que no has utilizado nunca porque es nuevo. Este coche es nuevo o esta camiseta es nueva. Entonces, cuidado, porque aunque parecen, pues no sé, quizás una palabra que aprendes al principio, que es algo bastante básico, pero hay veces que se nos van las vocales y de repente decimos nuevo cuando queremos decir nueve o de repente que decimos nueve cuando queremos decir nuevo. Así que cuidado con este despiste, que puede ser algo muy diferente, ¿vale? Bien, y ahora sí que sí vamos a empezar con el tema de hoy, que es expresiones con la palabra nada. La primera de las expresiones que te quiero hablar es una muletilla. Una muletilla es una palabra que repetimos mucho, pero que realmente no tiene un gran significado. Es simplemente porque la utilizamos para ayudarnos a hablar, digamos, ¿vale? Entonces, ¿esta muletilla cuál es? Bueno, pues la muletilla es pues nada. Pues nada se utiliza para diferentes cosas, pero hoy te voy a hablar de dos casos en concreto. El primer caso es para empezar a explicar algo. Muchas veces, cuando queremos empezar a explicar algo, necesitamos una ayuda para hacerlo. Entonces, podemos decir, ¿qué ocurrió ayer? Pues nada, que estaba un poco enfadada y dije una palabrota. ¿Vale? Entonces, pues nada y después explico lo que ocurrió ayer. También podemos utilizar esta muletilla, la que os comento de pues nada. La podemos usar también para despedirnos. Cuando estamos hablando un rato con una persona, quizás en la calle porque nos la hemos encontrado y la conocemos y estamos hablando, miramos el reloj y decimos, uy, como me tengo que ir, ¿no? Bueno, pues nada, nos vemos mañana. O pues nada, voy a seguir trabajando. Hasta luego. Pues nada, nos vemos. Es como para despedirnos, pero de una forma no muy radical, sino para no sé cómo despedirme, no sé cómo decirte adiós. No quiero ser tampoco muy radical y decir hasta luego. Entonces decimos, bueno, pues nada, hasta mañana. O pues nada, nos vemos. Es como no tengo nada más que decir, así que te digo pues nada y después me despido. ¿Vale? Entonces podemos decir que principalmente se utiliza para dos cosas. Uno es para empezar a explicar algo y otro es para despedirse. ¿Vale? Entonces ya sabes que los ejemplos y cómo se escribe lo vas a tener todo en las notas de este episodio que están en mi blog, pero vas a tener aquí el enlace directo a ellas. Así que no te preocupes. Otra de las expresiones que te quiero contar hoy es pues entonces nada. Pues entonces nada. ¿Cuándo decimos esto en español? Lo primero que quiero que sepas es que tanto la de antes como esta lo utilizamos en el lenguaje coloquial. Muchas de estas que te voy a explicar hoy las utilizamos en este lenguaje, ¿no? En un ambiente más tranquilo, más coloquial, ¿vale? Más informal. Entonces, cuando decimos pues entonces nada, es como si es así, olvídalo. Por ejemplo, imagínate que yo te pregunto, ¿quieres ir a cenar después de trabajar? Y tú me dices, he quedado con mi madre para ir a su casa a cenar. Entonces no puedo. Y yo te digo, pues entonces nada, nos vemos otro día. Es como si es así, pues olvídalo, no pasa nada, otro día nos vemos. O por ejemplo, si yo te digo, ¿quieres tortilla de patata? He hecho muchísima y me sobra. O sea que si quieres te puedo dar para tomar ahora o para guardártela para comer, para lo que quieras. Y entonces tú me dices, no, es que no me gusta la tortilla de patata en absoluto. Y yo te digo, pues entonces nada. Es como, bueno, pues olvídalo, no pasa nada, ¿vale? No quieres, pues no te doy. Entonces sería esta la forma en la que utilizaríamos la expresión, pues entonces nada. Ya sabes que puedes hacer frases para practicar y ver si realmente has entendido en qué contexto o cómo lo puedes utilizar. Y yo te lo voy a corregir, ¿vale? Puedes ir a mi blog y vas a ver que tienes un apartado para dejar comentarios que yo siempre os respondo, os ayudo y os digo si lo habéis hecho correctamente. Así que ya sabéis, os espero por allí. La siguiente expresión que también contiene la palabra nada es de la nada. La expresión es de la nada. También recuerda que la vas a tener escrita en las notas de este episodio. ¿Cuándo utilizamos esta expresión? Bien, pues esta expresión significa como de repente, sin esperarlo o sin avisar. Te voy a dar un ejemplo para que la veas en contexto. Estaba comiendo un bocadillo de jamón y de la nada salió un jabalí y tuve que salir corriendo. De la nada, es de repente, salió un jabalí y tuve que salir corriendo. Otro ejemplo podría ser, estábamos en el metro, no habíamos ticado. Ticar es como pagar, ¿no? En el metro tú tienes un billete en el metro o en el tren y normalmente tienes que ticar, ¿no? Pip para pasar. Pero no lo has hecho o no lo hiciste en el pasado, ¿no? Entonces podemos contar, estábamos en el metro, no habíamos ticado, pluscuamperfecto, porque lo estoy contando y pasó antes de lo que os voy a contar ahora. Si todavía no dominas el pluscuamperfecto bien, te recomiendo que vayas a escuchar el podcast número 58 en el que os hablo mucho más detenidamente sobre el pluscuamperfecto. Y además tenéis un enlace para poder ir directamente a mi web, donde vas a tener mucha más información, ejercicios y actividades para poder practicarlo. Entonces, imaginaros que estamos en el metro, que no hemos pagado, no hemos ticado, estamos sentados, muy mal hecho, por cierto, hay que pagar en los metros, pero vamos, esto es un ejemplo. Y de repente, de la nada, apareció el revisor. De la nada, apareció el revisor. El revisor es la persona que pasa y dice, a ver, ¿has pagado o no has pagado? Sí has pagado, perfecto. ¿No has pagado? Multa. Así que, ya sabéis, hay que pagar, ¿eh? La siguiente expresión con la palabra nada es en nada. Muchas veces, cuando hablamos, decimos, pues, en poco tiempo, ¿no? Bien, es correcto. Lo que pasa es que hay más formas de decirlo, como enseguida o en nada. Por ejemplo, Marta, ¿vas a venir a comer a casa? Sí, en nada estoy ahí, estoy en el metro. Podemos decir, sí, enseguida estoy ahí, estoy en el metro. O sí, en poco tiempo estoy ahí, estoy en el metro. Entonces, para sonar un poquito más naturales, podemos también empezar a utilizar este tipo de expresiones como enseguida o en nada. Cuando queremos decir en poco tiempo o muy rápido, porque también podemos decir la merluza a la marinera se hace en nada, es un plato muy rápido, se hace en poco tiempo, se hace muy rápido. Así que, ya sabéis, empezar a intentar utilizar este tipo de expresiones y así vais a sonar un poquito más españoles. La siguiente expresión es no es por nada. Claro, esta expresión, cuando la escucháis, normalmente dices, vale, no lo entiendo, es lo entiendo, por lo entiendo y nada lo entiendo, pero por separado, pero juntos, ¿qué significa? ¿No es por nada? Normalmente no se suele entender el significado completamente de esta expresión. Es por eso que, como la utilizamos bastante, pues así podéis identificar exactamente qué es lo que quieren decir. Los nativos cuando están hablando y dicen esta expresión. Entonces, normalmente usamos esta expresión para hacer un reproche. Un reproche es como para decir algo que nos ha molestado, quizás. Entonces, nos quejamos, ¿no? Entonces, es como dirigir quejas a una persona por algo que ha hecho o algo que no nos ha gustado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo utilizo la expresión, no? ¿Cómo puedo meterla en una frase? Bien, imaginad que siempre quedáis con una amiga o con un amigo para tomar café, pero siempre pagas tú. Siempre eres tú el que paga el café o el que paga la cerveza. Entonces, tú quieres decirle algo a esa persona, pero no quieres ser muy directo. Quieres decírselo, pero de buenas formas, podemos decir. Entonces, podemos decirle, no es por nada, pero la última vez pague yo. Hoy te toca pagar a ti. Ese no es por nada, es como no quiero que te moleste lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir. Entonces, es como para suavizar un poquito, podríamos decir. También podemos decirlo de forma irónica, por supuesto. No es por nada, pero hoy pagas tú, ¿no? Es como no quiero discutir contigo, pero hoy tienes que pagar tú, ¿no? Porque siempre pago yo. Entonces, el tono siempre en las expresiones, por supuesto, pues cambia mucho, ¿no? La forma en la que quieres transmitir el mensaje. Así que cuidado con el tono. Pero sí que te digo que se puede utilizar en muchas ocasiones. Por ejemplo, si alguna persona, no sé, imaginaos que habéis dejado una prenda de ropa o habéis dejado un libro. Una persona que está estudiando español como tú, un estudiante, y le dejas un libro, ¿no? Para que pueda leer en español un libro que tú tienes. Y pasan los meses y los meses y los meses, y ese libro nunca vuelve a ti. Esa persona continúa teniendo ese libro. Entonces, tú puedes decir, no es por nada, pero te dejé un libro hace meses y no me lo has devuelto. Es que lo necesito, por ejemplo. Entonces, no es por nada. Es como no quiero problemas, no quiero que te siente mal, pero te voy a decir algo. Esto también lo podemos hacer en las colas, ¿no? Cuando estamos haciendo una cola en el banco o ahora con el COVID que hay que hacer cola para absolutamente todo. Es un rollo. Es un rollo. ¿Vale? Es otra expresión para decir que es un poco aburrido, que es... ¿Vale? Básicamente es... Imaginaos así, ¿no? Soplar como... Pues eso, es un rollo. Y bueno, pues entonces imaginad que estamos haciendo la cola y de repente hay una persona que llega y se coloca delante de ti. Y tú dices, pero bueno, esta persona acaba de llegar y se ha colado. Se ha colado. Entonces, tú puedes decirle, perdona o perdone. Depende, ¿no? Ya sabéis que esto es del registro también de usted o de tú y tenemos que hablar de esto próximamente. Pero vamos a pensar que es una persona más mayor y vamos a hablarle de usted y tal. Vale. Pues entonces, perdone, no es por nada, pero se ha colado. O no es por nada, pero la cola empieza aquí detrás, por ejemplo. O no es por nada, pero yo estoy antes que usted. Se puede decir de muchas formas diferentes. Pero claro, no es lo mismo decir esto que decir otra cosa como voy yo delante o no sé, perdona, pero estoy yo antes. Se puede decir, por supuesto. Pero bueno, esta expresión nos ayuda a iniciar esa conversación un poco complicada y sobre todo va a sonar bastante bien porque no es tan común utilizarla. La siguiente expresión con la palabra nada es hace nada. Una de las anteriores de las que os hablaba era en nada y hemos dicho que es en poco tiempo o rápido, ¿no? Como el ejemplo de la merluza se hace en nada, se cocina en nada, pues entonces es como en poco tiempo. Pues esa está un poco relacionada porque hace nada es hace poco tiempo. Pero estamos hablando de la duración de algo. Entonces puedo decir, hace nada que he visto a tu nieto. Es guapísimo. Lo he visto hace poco tiempo, quizás hace una hora o no sé, o menos incluso. En realidad, cuando dices hace nada, no sabes si hace una hora, un minuto o cuánto o quizás menos de un mes. En realidad es hace poco tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo porque no es algo concreto. Entonces, también podemos decir, cuidado, todavía está caliente, he apagado el fuego hace nada. Pues vamos a pensar que tienes la sopa, no sé, en el cazo, en el fuego, ¿vale? El cazo es donde pones la sopa para que hierva en el fuego, ¿no? Entonces tú has apagado el fuego, pero todavía está caliente. Entonces dices, cuidado, todavía está caliente, he apagado el fuego hace nada, hace muy poco tiempo. He llegado hace nada, he llegado hace poco tiempo. Entonces, bueno, podemos cambiar a partir de ahora, intentar decir esto un poquito más o cambiar e intentar alternar. A veces decir hace poco, a veces decir hace nada. Siempre os digo que, os aconsejo que intentéis utilizarlas. A veces sabéis muchas expresiones, las tenéis en la cabeza, pero no las ponéis en práctica. Simplemente cuando las escucháis decir, ah, claro, esto es lo que dijo Sara, pero no las intentáis utilizar activamente. Así que os lo aconsejo, intentadlo. Con vuestra profe de español, con vuestros amigos españoles, en el grupo gratis de Telegram, que sabéis que tenemos un grupo en Telegram que es completamente gratis. Escribirme un mensaje si os interesa para deciros qué tenéis que hacer para entrar. Pero bueno, podéis practicarlo ahí. Ahí hablamos cada día. Pues intentad escribir algo relacionado con esto para así intentar de las seis o las cinco o las que estemos viendo hoy, de las expresiones que estamos viendo hoy, al menos escoger algunas de ellas y ponerlas en práctica. Porque muchas veces leemos, 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 pero no fijamos en la cabeza. Así que intentad coger algunas de estas que os interesen o que os parezcan más interesantes y utilizarlas en el contexto que podáis. Bien con vuestras profesoras, bien en el grupo de Telegram, bien en vuestra clase de conversación. Si vivís en España, pues en España. Vamos, donde queráis. O incluso en voz alta para vosotros mismos. Pero intentad hacerlo, porque si no, no va a servir de mucho. ¿Vale? Vamos con la última expresión de hoy, con la palabra nada. Y es como si nada. En este caso, la expresión como si nada significa dos cosas diferentes. Por una parte, significa sin darle mucha importancia a algo. Por ejemplo, podemos decir, dijo que se iba a casar como si nada. Es como dijo que se iba a casar como si dijera cualquier otra cosa. Es decir, como me gusta beber café. Pues no sé, es mucho más importante que te vas a casar que que te gusta beber café. No sé. Entonces lo dijo como si nada. Es como si no fuera importante. Además, también podemos decir otro ejemplo como dijo que se iba a mudar a Nueva York como si nada. Es como si esto no fuera importante. Es como sin darle mucha importancia a algo. Entonces, uno de los significados de como si nada es sin darle mucha importancia a algo. Y por otra parte, el segundo significado que tenemos es sin esfuerzo. Cuando usamos esta expresión con este segundo significado, con sin esfuerzo, lo podemos hacer, pues por ejemplo, como Mateo corrió 30 kilómetros como si nada. Es como si para él no fuera algo complicado. Es como si fuera algo súper fácil. O hizo el examen en tres minutos como si nada. Es como si no fuera difícil. Como si no supusiera un esfuerzo para él o para ella. ¿Vale? Entonces, creo que esto puede también servirnos para sonar un poquito mejor en español. ¿Os habéis dado cuenta de que he utilizado el verbo suponer el imperfecto de subjuntivo? Supusiera o supusiese. Es feo, ¿verdad? ¿O es complicado? No sé. Creo que puede sonar un poco extraño. Pero es el verbo suponer. Bien, pues con esto terminamos las expresiones con la palabra nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por comentarme también en la página web donde sabes que tienes las notas, todo esto escrito para que puedas ver cómo se escribe esa expresión, cómo se tiene que hacer todo. Así que tranquilos. Si queréis saber más ejemplos o un poquito más de información, ya sabéis que podéis ir al link que os dejo también aquí. Seguramente si lo estáis escuchando en iVoox o en YouTube o donde lo estés escuchando, no importa. Puedes tener bajo el link el enlace directamente a mi página web, a handyspanish.com, donde vas a tener los podcasts con las notas para tener todo lo importante en un mismo lugar. Así que nada, con esto me despido. Gracias por estar aquí. Nos vemos, como siempre, los martes en Instagram a las 8 en una clase en directo. Gracias por estar al otro lado. Y como siempre os digo, recordad que la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español. Así que a disfrutar y a aprender cada semana un poquito más. ¡Hasta la próxima!